Colectivo Correa Art invita a la exposición Pandemic Salvation. Artistas invitadas especiales. Adela Renoguisky de Dugan. Michelle Betancourt. Artistas plásticos invitados. Luifer Guarín. Oscar Cyr. Carmen Donado. Elisa Velázquez. Ana Lucía Orozco. Vilma Sojo. Pilar Colón. Rubén Correa. Miriam Armela. Jaime de la Hoz. Marco Polo. Kevin Camacho. María Navarra. Soreyat Tuché. Y Susan Ancines. Para este 21 de abril a las 7 y 30 de la noche. La entrevista en Naranja Cultural. Nuestra periodista colombiana Samara Arias. Les extiende la invitación para este 21 de abril a las 7 y 30 de la noche. por Naranja Cultural. Patrocinadores La Ola Caribe. Colectivo Correa Art. Evans Enterprise. Naranja Cultural. Les damos la más cordial bienvenida a la entrevista y exposición de arte Pandemic Salvation. Bienvenidos. Gracias por ver el video.